Las lluvias que han caído en algunas partes del país, como en el norte, han afectado al sector apícola. Bueno, hemos estado esperando la lluvia porque sabemos que si no hay un buen invierno no tenemos una buena producción. Pero en este momento pues hay una floración rastrera que le llamamos la flora amarilla, campanita. Y debido a las lluvias que se han ocasionado en el sector, en el territorio nacional en los últimos días, pues estamos viendo que no hay ese tipo de presencia. Y en algunos lugares que hay presencia de este tipo de floración, pues no hay néctar, porque se lava con la lluvia. Esto viene a incidir mucho en el sector porque en este caso los apicultores, si no hay presencia de floración, pues lógicamente tenemos que alimentar. Y en el caso de la parte de alimentación, que es un factor de mantenimiento en el caso de la abeja, utilizamos lo que es azúcar morena. Y en este caso, pues eso implica un costo más, mayor, para poder mantener las colmenas en sus lugares. Entonces, para poder darle mantenimiento de ese tipo. Agregó que debido a la baja comercialización, los productores tienen retenida dicha miel. Pues en la última, los últimos reportes que tenemos es que hay bastante presencia de miel, porque no se exportó toda, no hay mucho movimiento en la parte de comercialización. Y esto implica que los apicultores tienen retenida su miel, porque no la han podido vender, y por lo tanto no pueden ellos darle el debido mantenimiento a sus colmenas. Los años anteriores, debido a la presencia de la pandemia, pues el consumo aumentó. Pero sí hemos visto este último año que ha bajado, ha bajado. Y lo otro factor también es que, por ejemplo, hemos visto de que hay muchas personas que andan haciendo la parte de comercialización y no son directamente apicultores. Sabemos que ellos también tienen que ganarse la vida, pero sí han bajado bastante la parte del precio y eso ha venido a crear algo negativo, porque el apicultor como tal directamente no está comercializando totalmente la producción que tiene. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Borges.